Como todos los jueves, me da muchísimo gusto saludarlo porque está aquí en el estudio con nosotros a Rodrigo Pérez Saloso. ¿Cómo estás, amigo? Gustazo, Juan Carlos. Como siempre, un gusto estar aquí con el auditorio y contigo, por supuesto. Traes un tema que está ahorita por todos lados, que es lo más relevante, y es los 100 días de gobierno que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Mira, lo primero que te diría es, normalmente, bueno, desde hace muchas décadas, se mide, digo, es una medición muy subjetiva a los gobiernos en sus primeros 100 días y lo cual va a dar, digamos, un preámbulo al sexenio completo, ¿no? Digamos, los 100 días en este momento, pues, tenemos ahí una situación agridulce, por así decirlo. Tenemos dos realidades, justamente, que estamos percibiendo y, bueno, lo que esperamos es que la parte negativa de esas realidades, pues, no se siga manifestando durante los próximos cinco años y siete meses, por ahí, ¿no? Yo creo que la base de todo esto es que durante unos meses, a final del año, ya cuando se sabía que Andrés Manuel López Obrador iba a ser el presidente de nuestro país, pues, se decían muchas cosas y se pedía que se dieran cifras. Ahorita, ya sabemos las cifras y hay algunas que no han ido de acuerdo y que, precisamente, se han señalado por parte de agencias calificadoras y demás y que, pues, si no es que no se crea, sino no se ve cómo es que van a salir las cosas. Al final del día, pues, simple y sencillamente son señalamientos y Rodrigo Pacheco, en este espacio, hacía un análisis y una, pues, comparación con que, pues, al final del día, uno va con el doctor y si el doctor le dice, oiga, está mal, va con el otro doctor y le dice, está mal y el tercer doctor te dice, oye, estás mal, pues, tienes que cambiar las cosas. Es precisamente aquí lo mismo. Fuiste con tres doctores y te señalaron las mismas cosas. Y lo interesante de todo esto son estas dos realidades que te platico. Yo creo que dos realidades o, digamos, formas de ver lo que está pasando en este sexenio. La primera parte, digamos, es la popularidad del presidente en su primer, digamos, parte del sexenio, en donde normalmente los presidentes tienen una aprobación o niveles de aprobación bastante altos. ¿Por qué lo digo? Porque si vemos las gráficas de niveles de aprobación, salvo Calderón, que entró bajo una legitimidad, pues, muy cuestionada, hay una serie de cuestiones ahí, todos los demás presidentes han tenido, digamos, niveles de aprobación que están, pues, bastante altos. En este caso estamos hablando del 78% de acuerdo con encuestas de periódicos, pues, renombrados, etc. Y lo interesante de nuevo es, primero, esa realidad, la que percibe la población, es decir, con todas estas medidas hasta populistas de recortar ciertos gastos, incluso las pensiones de los expresidentes, una serie de cosas. Y por otra parte, también está, entonces, la realidad que es la más sustantiva. ¿Por qué es la más sustantiva? Porque justamente son los indicadores económicos que tú mencionabas y estos indicadores económicos son los que eventualmente en el mediano y largo plazo, digamos, dentro de un sexenio, pueden causar problemas. ¿Por qué lo decimos? Justamente tú lo decías hace un momento, digamos, y mencionabas aquí, o pasaban aquí la entrevista de López Obrador, sobre las calificadoras. Como bien dices, cuando se equivocan, pues, ya el segundo y el tercer doctor, pues, ya tienes que empezar a repensar qué es lo que está pasando con tus indicadores económicos y, sobre todo, con el nivel crediticio. No califica cuestiones como corrupción o otro tipo de cosas. El nivel crediticio y el riesgo país que existe para cumplir con las obligaciones de esos créditos, en otras palabras, también los bonos, créditos del país, etcétera, con inversionistas extranjeros, inversionistas incluso nacionales. Entonces, hemos visto, digamos, una baja en las calificadoras bastante significativa, sobre todo de Pemex, para ser muy justos. Por cierto, ahora Gerardo Esquivel, quien está en el Banco de México y es afín a López Obrador, pues, tuiteó justamente cómo han sido las gráficas de la baja de estas tendencias de las calificadoras. Sin embargo, no es algo nuevo, ¿no? O sea, Pemex es algo que ya lleva, es un tema sistémico que tiene un problema desde hace mucho tiempo. No, y yo creo que lo principal señalar aquí es, todo el mundo sabemos que Pemex tiene problemas desde hace muchos años. Se habían señalado, y también en el 2016 hubo cambios en la perspectiva de la petrolera, ¿no? Entonces, también esto, el comentario que hizo el día de ayer Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, pues, había que tomarlo con cierto tiempo. ¿Por qué? Porque él dice, hay que tomar, pues, esto, lo dicho por las calificadoras, con un granito de sal. Y tiene cierta razón, ¿por qué? Porque todavía no hubo una baja en la calificación. Pero si en la perspectiva, que es la perspectiva, casi a futuro, pueden suceder cosas o pueden seguirse tomando decisiones, o simple y sencillamente la trayectoria que se está tomando hasta ahorita, pueden llevar a que se dé esta baja en la calificación. Sin duda alguna. Ahora, el tema económico es muy importante, porque como decía ahí James Carville de la campaña de Bill Clinton, es la economía estúpido, ¿no? Entonces, por más que tengas niveles de popularidad, por más que tengas, pues, políticas públicas, digamos, buenas o malas, si la economía está mal y si empiezan a caer los indicadores, entonces hay menos dinero en los bolsillos de la gente, y entonces hay un efecto multiplicador ahí, en donde la gente empieza a tener malestar. Y encima, un poquito más allá, a lo mejor no son políticas públicas buenas o malas, son políticas que funcionen y que le den algo al país. Por ejemplo, es una excelente idea el hecho del proyecto de Jóvenes por el Futuro, ¿no? Así es. Son 2.3 millones de jóvenes a los cuales se les va a apoyar, pero del otro lado, los recursos que se les dedicaron, pues, al parecer, no van a alcanzar. Cuando uno hace las sumas y restas, dices, oye, esto es lo que está sucediendo, y es, a lo mejor no es que sean las malas ideas, insisto, son buenas o malas decisiones. Entonces, cómo es que funcionan a futuro, es algo que se va a calificar. Y sin duda alguna, las decisiones que se han tomado en estos pocos meses, pues, parece que hemos vivido tres años de sexenios, parece que estamos en el sexenio también del gobierno de Trump, que parecen años y años, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas ahí que pueden afectar justamente como la cancelación del aeropuerto, ¿no? Rodrigo Pérez Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.